Para garantizarle a la comunidad el disfrute de obras en óptimas condiciones, las inspecciones se realizaron en la avenida Ciro Pupo, un importante corredor vial que permite la conexión entre el norte y el sur del Cesar, los departamentos de Santander y Magdalena. Según información suministrada, esta obra genera alrededor de 100 empleos directos e indirectos y cuenta con unas características resistentes a todo tipo de vehículo que por ella transite. Cabe destacar que el gobernador Luis Alberto Monsalvo recomendó un acabado más moderno acorde al entorno del lugar. Asimismo, el mandatario inspeccionó los trabajos del balneario El Chorro, obra que muestra un avance del 40% y genera más de 130 empleos, por lo cual encargó la adecuación de un lugar especial para niños que les garantice la seguridad, además de cambios en algunas acometidas eléctricas. Luego, en el municipio de Manaure, verificó los trabajos que se realizan en la plaza central Simón Bolívar y solicitó al contratista una zona de arborización con senderos. La siembra de árboles y el rescate del potencial ecológico del lugar, a obra que será entregada antes de finalizar el año, genera más de 160 empleos y cuenta con una inversión de 2.204 millones de pesos. Esta obra muestra un avance del 80%.